Comentame Claudia, ¿en qué consiste tu participación en este evento de Brahma Experience con Rope to Ultra? Yo participo directamente del evento, sino específicamente de la dirección de arte de este material que ustedes van a ver ahora. Es un videocaso. A mí me convocó Niria, que siempre me llama para hacer, cuando tienen que hacer algo muy raro, me convocan. Ellos tenían una idea muy loca de mordar Uñanduti en un edificio. Se consiguió un edificio privilegiado por su ubicación, que se puede ver desde la costanera de Asunción. Y en un piso 11, bordamos Uñanduti de casi 8 metros de diálogo. ¿El edificio está en 15 de agosto? Sí, en 15 de agosto, entre presidente Franco y Palma. ¿Cuándo se hizo este trabajo? ¿Cuánto tiempo llevó? En 15 días, aproximadamente 10 días. Se armó una estructura. Esto no es Uñanduti turista. Con una reinterpretación de Uñanduti da las características del trabajo que teníamos que hacer. Imagínate colgar a tres personas con arnés desde la terraza de 11 pisos de altura. Era algo bien complejo, por lo cual tuvimos que simplificar las formas hasta un elemento mínimo realizable en esas condiciones. Esto fue a fines de septiembre, más o menos, ¿verdad? Fue hace dos sábados. Dos sábados, ajá. ¿Y cuánta gente trabajó contigo? Mira, hay un equipo de gente muy profesional en este momento en el país. Una empresa que se llama Vertical, que se dedican exclusivamente a hacer cosas en altura. Ellos hacen todo tipo de trabajo en altura y tienen el equipo más actualizado para hacerlo. Ajá. Entonces, se trabajó con Fulipar, la estructura, y con Vertical, el equipo, la gente, que fue la que hizo esto. Gente muy especializada en el rubro, gente que ha trabajado desde hace años en tipo de carrera de aventura, en todo tipo de actividades vinculadas a colgarse. ¿Y habías trabajado con ellos antes? No. Ajá. Y fue una experiencia maravillosa. Son muy, muy profesionales. Claro, claro. Estuvimos desde las 8 de la mañana de ese sábado, preparando todo. Esto fue bordado íntegramente con cables de 10 milímetros de espesor. Fue una experiencia única. Todo fue grabado con diferentes drones. Ajá, con drones. Que se manejaban desde elificios aledaños y iban captando todo el proceso. ¿Y duró todo el día? Duró hasta la medianoche. Hasta la medianoche. ¿Qué materiales los utilizaron aparte del hilo? Se usó cable. Se usó cable, se usó un poco de cuerda y mucha creatividad y mucho riesgo. Y hay una base metálica también, ¿verdad? Se usó una estructura básica con las formas de ñanduti a partir de las cuales se iba bordando esto en el muro. Ajá. Vos tuviste que ver con el diseño de esa estructura. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Hubo alguna investigación? ¿Qué te inspiró? Yo soy artista visual y trabajo muchas veces con elementos de la cultura local. Ajá. Cuando a mí me convocaron, el ñanduti ya estaba elegido para ser el icono local. Yo trabajo mucho en lo que es el tema de la migración y del mestizaje en nuestra cultura. Sí. Y justamente el ñanduti es algo que representa eso. Es un título de origen en la colonia. Fue traído en su técnica por los españoles, pero adaptado en su forma y contenido por los locales. Ya entiendo. Los indígenas, luego colonizados, que fueron dándole, si vos te fijas, el encaje de Canarias es similar, pero aquí lo que nosotros le dimos es la forma de nuestra flora nativa. Cada punto es una especie de flor de nuestro país, originaria de nuestro país. Ajá. Y en ese sentido, ¿cómo fue el proceso de creación tuyo para este diseño? ¿Trabajaste en papel? Sí, fui diseñando, releí textos que había leído hace muchos años. La investigación de José Finaplá es la más contundente. También la de Anouk Sancurjo es muy, muy interesante. Pero yo me basé más que nada en el trabajo de investigación de José Finaplá. Ajá. ¿Y cómo se conecta este diseño ñanduti con lo que es el espíritu del evento? Traté de encontrar vibración en el ritmo que le fuimos dando, en el color, que si bien el ñanduti es el blanco, se ha ido agregando el color con el paso del tiempo. Y bueno, a través del color traté de encontrar esa alegría que transmite esta fiesta. Ajá. ¿Tuviste que ver también en el diseño del logo? No, eso vino de afuera. Ah, eso vino de afuera, ya. Pero esto ya fue justamente un interés de Estados Unidos por lo que es el ñanduti, ¿verdad? Exactamente. Ellos buscaron qué icono puede representar a lo que es Paraguay. Si bien mucha gente se puede molestar cuando escuchan que se dice que vino de España. Sí. En realidad, el ñanduti es exactamente paraguayo por eso, porque es producto de ese mestizaje entre españoles y guaraníes. Ajá. ¿Fuera de esto, en qué proceso estás preparando alguna obra, algún trabajo? Estoy participando de la Bienal de Asunción. Ajá. Tengo una obra en el puerto de Asunción, en este momento, y también estoy disponiendo en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, una exposición sobre las migraciones, en donde también trabajo sobre los paraguayos que se ven obligados a migrar a otros países. Ajá. ¿En qué disciplina están tus obras? Trabajo de instalación. Lo que está en Buenos Aires, ¿ya habías presentado acá en Paraguay antes? Sí, lo presenté en la Fundación Milores y en Paraguay. Se expuso en el Museo Macro de Rosario, se expuso en Kansas, se expuso en San Paulo, en el reinado de Bahrein, en la ciudad de Jordania, en el país de Jordania, en muchos lugares. Ya, y lo de la Bienal ya está... Se puede ver en el con del puerto. Ajá. Ya, muchas gracias. No, gracias. No, gracias.